El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, supervisó los avances de las supercarreteras de Villa de Arista, Moctezuma y desde el entronque a Zacatecas hasta Hualulco, dos megaproyectos de infraestructura que detonarán a la región y que llevarán más apoyos a las familias, con una inversión de más de 884 millones de pesos. El mandatario estatal comprobó los avances de la carretera Villa de Arista-Moctezuma, un proyecto de 23 kilómetros y 467 millones de pesos de inversión que beneficiará a más de 35 mil habitantes y un millón de personas usuarias y visitantes que impactará favorablemente el tránsito de los municipios de Villa de Hidalgo, Venado, Agualulco, San Luis Potosí, Salinas y Villa de Ramos, así como las estrategias comerciales hacia Matehuala, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Gallardo Cardona puntualizó que la inversión de cerca de 500 millones de pesos es histórica en el altiplano. Posteriormente, el gobernador recorrió la nueva supercarretera desde el entronque a Zacatecas a Hualulco, con una inversión de 418 millones de pesos para extender los carriles a 12 metros de ancho en más de 14 kilómetros, lo que beneficiará a miles de familias de esta zona y que tendrá un impacto sin precedentes al transformar un camino angosto y en mal estado, en la moderna vialidad que atrae el turismo y generará múltiples beneficios y seguridad vial.